cordial saludo bienvenido a este canal que se llama juan matic este es uno de los vídeos rápidos de razones trigonométricas ya hemos construido otros vídeos donde explicamos ampliamente cómo se hallan las razones trigonométricas y cómo se usa el teorema de pitágoras entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo es este que tenemos a la mano sabemos que es un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo recto y como en todos los vídeos hemos dicho que el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y que los dos lados adyacentes este que estoy señalando y este que estoy señalando al ángulo recto se llaman catetos en este caso nos están pidiendo hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa este es mi ángulo alfa entonces puedo decir algunas cosas primero que este cateto es opuesto al ángulo al alfa cateto opuesto al alfa este es mi alfa este de acá es mi cateto opuesto este cateto que estoy señalando se llama cateto adyacente al porque porque está al lado ese es cateto adyacente y como ya lo dije hace un segundo pues este lado se llama hipotenusa este huele significa que son unidades lineales porque estamos midiendo longitudes ahora como necesitamos hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa necesitamos conocer este valor de x vamos a borrar todo esto entonces ya que borramos todo lo tenemos un poquito más organizado vamos a utilizar lo que se llama teorema de pitágoras es este que tengo acá para encontrar el valor de x y que dice el teorema de pitágoras que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado vamos a llamar a este cateto cateto 1 no hay criterio para nombrarlo a este lo voy a llamar cateto 2 porque si considero que debe ser entonces voy a decir que cateto 1 al cuadrado que se llama 6 más cateto 2 al cuadrado que se llama x tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado entonces 6 al cuadrado de 6 por 6 eso es igual a 36 más x al cuadrado eso tiene que ser igual a 81 necesitamos el valor de x entonces vamos a despejar esta x que tenemos acá y vamos a decir que x al cuadrado es igual a 81 menos 36 entonces de aquí tenemos que x al cuadrado es igual a 81 menos 36 eso es igual a 45 aplicando ley uniforme de la igualdad sacando raíz a ambos lados tengo entonces que x es igual a raíz de 45 entonces esta x que tengo acá es igual a raíz de 45 ahora puedo hallar las razones trigonométricas para mi ángulo alfa entonces seno de alfa recuerde que este es alfa este que tengo acá seno de alfa seno de alfa es igual a cateto opuesto alfa vale raíz de 45 y eso va a ser dividido entre la hipotenusa que es igual a 9 coseno de alfa es igual a cateto adyacente es este que tengo acá este es mi cateto adyacente vale 6 unidades y esto se va a dividir entre 9 usted puede sacar su calculadora y encontrar estos valores pero en estos ejercicios vamos a trabajar con los valores que tenemos aquí a la mano tengo que tangente de alfa es igual a cateto opuesto ya sé que mi cateto opuesto vale raíz de 45 y eso se va a dividir entre cateto adyacente que vale 6 unidades la cosecante es el inverso multiplicativo al seno si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa la cosecante será hipotenusa sobre cateto opuesto lo mismo puedo decir de secante y coseno y lo mismo puedo decir de tangente y cotangente entonces tengo que la cosecante de alfa va a ser igual al inverso multiplicativo de seno esto es 9 sobre raíz de 45 en la fórmula dice hipotenusa mi hipotenusa vale 9 sobre cateto opuesto y cateto opuesto vale raíz de 45 la secante para alfa es igual entonces a 9 sobre 6 si miramos nuestra fórmula sería hipotenusa sobre cateto adyacente la cotangente de alfa entonces será igual a 6 sobre raíz de 45 recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal deje un like de recomendaciones recuerde que este canal se llama one matic no siendo más esperamos que tenga un excelente resto de día gracias por vernos gracias